Bien, queridos amigos, creo que tenemos un problema grave. En varias ocasiones he oído a la gente reírse. Algo estamos haciendo mal. La gente ve este programa para ponerse de mala leche. De hecho, hemos elaborado el retrato robot del espectador tipo de El Intermedio. Es este. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¿Veis? Sois un público maravilloso. ¡Un aplauso para ellos! Muchas gracias. Así es. Nadie ganaba a Díaz-Ferrán. Recordemos, jefe de la patronal elegido por todos los empresarios. Cuando se trataba de este mítico juego de mesa. Esta era la flota de empresas con la que contaba Díaz-Ferrán. Aerolíneas Argentinas, Air Comet, Seguros Mercurio y Viajes Marsans. Son muchas. Parecía imposible hundirlas todas. Pues Díaz-Ferrán lo consiguió. Es el Javier Clemente del mundo empresarial. Ya hemos explicado qué pasó con Viajes Marsans, así que tocada y hundida. Fuera de Viajes Marsans. Una menos. Veamos qué pasó con Aerolíneas Argentinas. Argentina expropió la compañía cuando debía 800 millones de dólares. Tenía nóminas sin pagar y ningún repuesto para los aviones. Por si esto fuera poco, no declaró 94 millones al impuesto de sociedades. Por estos hechos, la Fiscalía pide para Díaz-Ferrán dos años y cuatro meses de cárcel. Por lo tanto, dejó Aerolíneas Argentinas tocada y hundida. Sí, como el PP con Telemadrid. Pero Díaz-Ferrán no se hundió antes de que ocurriera eso. Hundió otra empresa, Seguros Mercurio. Fue disuelta por el gobierno por falta de liquidez. Un juez le declaró culpable de la quiebra. Le inhabilitó por 15 años y le condenó a pagar 12 millones y medio de euros. Dicho esto, Seguros Mercurio también quedó tocada y hundida. La culpa es de Díaz-Ferrán. Si quería irse de rositas en vez de hundir empresas, tendría que haber hundido bancos. Pero no contento con eso, Díaz-Ferrán decidió aumentar la colección y hundió una más. Air Comet. El expresidente de la patronal no pagó a 650 trabajadores, dejó 16 millones de euros en deudas y 25.000 pasajeros se quedaron sin poder volar. Así que Air Comet quedó tocada y hundida. Pero para disculparse de la responsabilidad de haber dejado en tierra a 25.000 personas, se refirió así a la empresa de la que era presidente. Si hubiera esta situación desde fuera, probablemente no hubiera elegido el comio para volar a ningún sitio, porque no tendría, no parecía que hubiera seguridad. ¡Bravo! Es el mejor anuncio de Iberia que he visto en mi vida. Y hasta aquí, hundir la empresa. Un juego que ya no venden en las tiendas. Tal y como van las empresas de este país, dispares donde dispares, siempre das en el agua.